¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uro show! Señores, a continuación vamos a regresar con la estadística. ¿Cuál es? Es una estadística triste, pero cierta. Seis de cada diez dejaron ir a El Amor de Su Vida. ¡Ay, sí! Yo tuve como... ¡Paporte! ¡El amor de mi vida! ¡Ay, chiquita! ¡Tan feliz como nunca besando al amor de su vida! ¡Ya! ¡Chabela! Seis de cada diez dejaron ir a El Amor de Su Vida. ¡Sas! 1-855-370-3100. ¿Dónde está ahorita esa persona? ¿Está con otra persona? La sigues en redes sociales. Y quisiera... Les toqueas. ¿Quisieras volver? ¿Qué pasó? A ver, ahorita regresamos. Señores, la estadística es triste, pero es cierta. ¡Ay, qué pasó! Porque la vida es así, jacarandosa, juguetona. ¡Machín! La vida es una tómola, tóm, 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 tómola. La vida es una... La vida es una... Es un carrusel, ¿no? A veces... ¡Da vuelta! Es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo. A veces en el medio. ¡Ah, no! ¡Seis! No, a veces en medio, sí. Seis de cada diez dejaron ir el amor de su vida. Lo miraba. Nunca fue el amor de mi vida dejado ir yo. Tan feliz como nunca me estaba el amor de su vida. Suele suceder que a veces estás viviendo una relación muy padre, muy bonita. Pero pasan cosas. ¡No llores! ¿Pasan cosas? Tomas decisiones, ¿sabes? ¡Ay, no llores, manita! ¿Y tomas cerveza? ¿Puede ser eso? ¡No, llega otra nalga! ¿Quién te hizo tanto daño, manita? Llega otra nalga y te mueve el ojo y... ¡Vámonos! ¿Puede ser, feo? Sí, te mueve el ojo, pero no el corazón. Y ahí es donde más duele. Cuando es por una estupidez. ¿Dónde es donde más duele? Allá... En el corazón, Pau. Sí, yo sé. ¿Qué pasó? O en la cabeza también, porque luego uno anda pensando... Ay, sí, duele la cabeza, ¿verdad, manita? A lo mejor, dices tú, se dio la oportunidad de venirte para los Estados Unidos, o cambiarte de ciudad, de un trabajo a otro, etcétera. Ah. Pero a la distancia, ¿te das cuenta que esa persona... El amor de mi vida has sido tú... Unas canciones de muertos. No, las de las clásicas. ¿Dónde le cuáles serían las... Camilo Sexto, ¿no? Sí, del amor de tu vida. La de frontera. Pon la de frontera. El amor... Y con el firme, esa sí está buena. No, pero también Camilo Sexto la canta bonito. ¿Qué es eso? Estas sí son buenas músicas. Hoy día el amor de mi vida... ¿Dónde la frontera? ¿Dónde la frontera? ¡Casando el amor de su vida! ¡Nah! ¡Eso! ¡No, me gusta más la de Camilo Sexto! ¿Cómo se llama la mamá de Camilo Sexto? Mamá... Luego lo hablamos. ¡No! Seis de cada diez... Es que esa canción se la cantó a su mamá, ¿no? Seis de cada diez dejaron ir a el amor de su vida. ¿Dónde está esa persona? 1-855-370-3107. Tenemos a Juan. Hola, Juanito. Juanito. ¡Mari! Juan. Hola, Juan. ¡Juan! ¿A la una? ¡Él da! Juanito. Juan a las dos. Bueno, no está Juan. Tenemos a Tania con nosotros. ¡Hola, Tania! ¿Por qué no quieren llamar? ¿Qué pedo? ¿Qué se agüitan o qué? ¡Tania! 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 Amiga hermosa, ¿dejaste ir al amor de tu vida? Sí. ¡Ay, no, manita! ¿Qué pasó? ¿Quién era cuando cuenta? No puedo decir quién era, pero sí, porque él ya es casado. ¡Ándale! Es que lo prohibido llama la atención. A ver, Tania, espérame. Comencemos desde el principio. ¿Dónde se conocieron tú y esta persona? Ahí, en Guanajuato. En Guanajuato. ¿Tú qué edad tenías? 17 años. ¿Y él? 20. 20 años. ¿Y ya era casado, ya era prohibido o qué onda? 20. Ajá. ¿Y tuvieron una relación entonces, así de juventud? Relación, sí. ¡Cuéntanos más, Tania! ¿Y luego qué pasó? Aquí estoy con las palomitas. ¿Eh? Mira, tuvimos una relación. Este, yo, a los 15 años, tuvimos la que comenzar la relación, ¿verdad? Sí. Hasta los 17. Sí. Lo que pasó es que mis papás se vinieron para acá para Estados Unidos y pues yo tuve que perseguirlo. Claro. ¿Y se separaron y ya lo dejaste? ¡Ay, qué feo ha de ser eso! Le dijiste adiós. ¿Te dolió? Sí. Lo que quería decirle, si me dolió bastante, hasta el momento me arrepiento. O sea, ¿él te decía quédate conmigo o qué? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Él se casó con otra? Lamentablemente sí, está con otra. Ya tiene hijos. ¿Al cuánto tiempo, Tania, de que se separaron, él se consiguió a alguien más y se casó? A los cinco años. ¿Lo has mirado de nuevo en las redes de otra zona? Él me contactó hace dos años. ¿Y qué dijo? Que estaba ahí de nuevo, que mejor se hubiera venido conmigo, que hubiéramos hecho una vida acá. Fíjate. Que se hubieran venido mis hijos. Pero el hubiera no existe, manita, ya está casado con otra. Eso, esas palabras, es lo peor. Sí. El hubiera no existe. No, no digan eso. No. Pues es que sí, no hay mucha gente que vive en el pasado. Yo creo que cuando ya terminas una relación tienes que intentar dejarlo ir porque si no vas a ser infeliz y si comparas el apese a morir. A ver, mira, tenemos a Gloria. Hola, Gloria. Si están buenas, no, que sigan en la mente. Hola. Gloria, seis de cada diez han dejado ir el amor de su vida, Gloria. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? El mío lo dejé hace 40 años. Ya tiene ratito. ¿Ya murió? ¿Qué pasó con él, Glo? No, no, no. Él se vino para Estados Unidos y después de 40 años él me miró en una foto que puso mi hermana en Facebook. Sí. Y le preguntó que quién era yo. ¿Quién era esa niña? Le dijo, ¿quién es esa niña del vestido de bolitas? Sí. Mi hermana le dijo, es Gloria. ¿Qué le pasó? ¿Y él qué dijo? No se arrujó la. 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 Le dijo, ¿me puedes darse un número de teléfono? Dijo mi hermana. No, porque su esposo es muy celoso. Uy. ¿Y después? Entonces una vez me mandó un mensaje diciéndome, hola, señorita. Sácalo primero. Ah, perdón. Lolita. Lolita. Lolita, ya la. Eres tú, Lolita, ya la. Díganla. Y después. ¿Y no? ¿Qué? Yo sí te escucho, Lolita. Yo también. Y después, como una semana duró diciéndome, hola, buenos días, señorita, y yo no le contestaba, y yo tenía miedo contestarle. Y pues te decía, señorita. No, le moví el tapete. ¿Y después? Por fin le contesté, y estuvimos hablando como un año y medio, solo por Face, porque él no está en el mismo estado que estoy yo, y nos mirábamos por Face, y hablábamos, y ya, nunca quedamos en que él viniera, ni que yo fuera donde él vivía, pero hablábamos, teníamos una bonita relación, hasta que un día mi esposo me descubrió los mensajes. Sí, un año y medio, imagínate. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Un año y medio, solo hablando y viéndonos por Face. Pero, pues. Me decía de lo peor, pero. Te divorció, ¿no? No, no me dejó ir. No me dejó ir. Y tú te querías ir, ¿verdad? A buscarlo. Uy. Oye, Gloria, espérame, pero. Qué feo de ser conocer al amor de tu vida y estando casada, ¿no? O sea, está. ¿Y a qué lo iba a ver? ¿A tomar té o qué pedo? O sí. No, solo quería darle un abrazo. Sí. Sin calzones. Que su mamá se la cree. No, pa, el abrazo. Oí la rica. Oye, Gloria, ¿y nunca se hizo nada con esta persona? No, nunca se hizo nada. Pero sigues pensando en él hasta ahorita. Ay, sí, ya volví a hablar, ya lo volví a contactar yo ahora y estamos hablando. Tenemos como una semana hablando. ¿Y tu marido? ¿Por qué divorcias, Gloria? Si ya tienes a este que te gusta, te mueve y tiene todo, divorciate. No, no, este no me gusta. Toda la vida me ha tratado mal. Toda la vida, desde el primer día que yo me fui con él a vivir, desde ese día empezaron los problemas. ¿Cuántos años tienes de casada, Gloria? Tengo 36. ¿Y por qué nunca lo dejaste? ¿Por el miedo al trabajar o qué pedo? No me dejaba salir, no me dejaba trabajar. ¿Y por qué no lo dejas, Glossy? No te hace feliz y te trata mal y ya encontraste el amor de tu vida. ¿Por mensa? ¿Por mensa? ¿Por mensa? ¡Por dinero! Empodérate, lo dice Claudia Sheinbaum. Gloria no lo deja por el dinero. ¿Quiere en casa? ¿Le va a quitar la mitad? Yo siempre he trabajado, siempre cuido niños en mi casa. Pues anímate, vive tu vida, Gloria. Sí, ya lo encontraste en Facebook. ¿Verdad? Pues sí, dale una oportunidad. Lucha por el amor de tu vida. ¿Para que mueran felices? A que él nomás lo quiere por una cosa y ya. A la Gloria, a toda mensa ahí parece que... Pero esa cosa no se la da el marido. Paola Saso. Disfruta tu vida, Gloria. ¿Usted ya encontró el amor de su vida o todavía no? ¿Y le va a quitar, dice? Nos lo platicas a continuación. Ahorita platicamos. Ahorita regresamos. ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. Pura show. Pura show. ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. Pura show. ¿En podcast? ¿Qué? Porque al amor de mi vida. Así es tan buena. ¿Tenís como nunca? ¿Ambresando al amor de su vida? ¡Ay! ¡Chao, chao! ¿Qué? Por más que antes me venía. ¡Seis! De cada diez. ¡Chao, chao! Dejaron ir al amor de su vida. ¡Ay! En su momento. ¿Por qué será uno así de menso tú? Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, 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 señorita Saso. ¿Usted ya conoció el amor de su vida o lo sigue esperando? O lo dejó, ¿eh? Les voy a decir una cosa. Lo dejó, ¿eh? Que leí, dice que uno no tiene un amor de su vida. Uno tiene varios amores de su vida y que hay tres amores de tu vida. A ver. O sea, a lo largo de tu vida, tu primer amor puede ser tu primer amor de tu vida. No. Eso dice un estudio según una psicóloga. Se lo estoy diciendo de primera mano. Pero te voy a decir por qué. Porque uno va cambiando. Es bonito, pero no. Y en el momento que vives una relación, para ti en ese momento esa persona es la indicada para ti. Y después ya no lo es y conoces a otra y te vuelves a enamorar y dices, ¡Esta es la persona! Y este es el amor de mi vida. ¿A cuántas personas? Bueno, ¿tú por qué nada más tuviste dos parejas en toda tu vida? De casado, pero tuve otras novias. ¿Y a cuántas le dijiste que era el amor de tu vida? No, no, no. ¿A ninguna? Yo digo que a mi actual esposa. ¿Nada más a ella le has dicho? Nada más. ¿Qué? ¿Cómo a unas ocho? ¿Pero te amo? ¡Ocho, ocho! ¿Sabe por qué? En cuanto se bajan los calzones y ya. Es que les dices y se la creen. Dicen que hay varios amores de tu vida. ¿Ocho? Ocho. ¿Nada más? ¿Cuántas llevas tú o qué? No, no, no. Yo nomás pregunto. Hola. Saludos a la rosa, la lupe, la hecha. Yo me he enamorado bastante y en su momento he dicho, tú has sido el amor de mi vida. Pero mira, es muy distinto enamorarte a decir, él ha sido el amor de mi vida. Pues es la misma. ¿O eres esta persona? Hoy te puedo decir que esa persona que le dije, eres el amor de mi vida, no es el amor de mi vida. No es. No. O sea, hoy ya en una etapa más madura, diferente. Pero lo fue verbalmente. En ese momento lo fue. Eso, eso. Hoy no. Ok. Así que yo creo que. ¿Cuántos has tenido? Amores de mi vida. A dos personas les he dicho. A dos. A dos. En su momento. En su momento. Y hoy veo que no. O sea, hoy digo. Y lo que falta, ¿no? Pues sí. Lleguen al 1-855-466-766-766-766-766-766-766-766. Claro. A ver, tenemos a Ariely con nosotros. Hola, Ariely. ¿Qué ha pedido? Tienes razón, mana. Tú sí te leíste. Hola, buenos días. Buenos días. Ariely, seis de cada diez dejaron ir el amor de su vida. ¿Tú lo dejaste ir, Ariely? Se supone que nomás es uno. Pues sí, yo creo que solamente en la vida hay un amor de tu vida. Y a ver, ¿qué te pasó? Pero no llores, Ariely. Duele, Pau. Y uno tiene que llorar. No, porque se supone que si hay un amor de tu vida, pues con él tienes que estar. No. Si no estás con él es por algo. La vida es juguetona. La vida no es perfecta. A ver, Ariely, ¿qué pasó? ¿A qué edad lo conociste a esta persona? ¿Qué pasó? Déjenme les cuento un poquito, muchachos. Ojalá decir que esta persona esté escuchando la radio en estos momentos. Uy, es un mensaje. Que a través de ustedes a lo mejor nos podamos volver a contactar porque ese es mi sueño, como quien dice, volverlo a ver. ¿Cómo se llama? A ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo se llama? Él se llama José Barrón. Yo tenía 14 años cuando lo conocí. ¡Sí, yo lo conozco! Él tenía 32 años. Estamos como en la canción de 40 y 20, más o menos. En esa época, ahorita que estoy escuchando que pusieron a Leo Dan, él me... Camilo Sesto. Porque salaba discos de José José, de Leo Dan, de todo ese tipo de música que enamoran a las personas. Y lamentablemente él estaba casado. Él era casado, güey. Sí. Él era su amante. Él se quería divorciar. Mmm, como todos. Por cosas del destino, pues yo era menor de edad, mi mamá intervino. No sé. Como quien dice, no se paró porque lo amenazó que lo iba a meter a la cárcel. ¡Ay, esto es una novela, Ariely! ¿Qué edad tenía él y qué edad tenías tú? 40 y 20. Él tenía 14 y él tenía 32. ¡Catorce años! ¡Claro que tu mamá intervino! ¡No, pues sí, mi chita! ¿De dónde lo conociste, Ariely? ¿No te enamoras de un señor? Estaba muy chavita, Ariely, la neta. Pero el otro bien listo. Si hubiera sido mi hija, yo también me meto así. ¡Ey, güey, qué traes hoy! ¡Catorce años! Un güey de 32. No, sí. No, pues no. No manches. Todavía 60 y 20, te lo entiendo. Las cosas se dieron e incluso él me dijo que cuando yo fuera mayor de edad, él iba a regresar a buscarme. Yo sabía que... Y sí lo hizo. ¿Y qué pasó cuando regresó? ¿Qué pasó? A ver, cuenta. ¿Cuando regresó qué onda? Pues yo tenía 18 años y yo esperaba que él regresara, pero pues como no tenía razón de él, a los 19 años yo me casé. ¡Uy, hijo! ¡Qué poquito esperaste, Ariely, un año, no manches! ¡No, manches! ¿Pero cuánto? ¿Desde los 14 hasta los 18? Pero desde que llegó ya al 18... Yo en mi casa a mí no me dejaban salir, mis papás eran muy... ¡Escendritos! Sobre todo mis papás. Sí. Entonces, incluso con la persona con la que yo me casé, este, no me dejaba salir. Oye, Ariely... Yo poderme salir de mi casa, mi papá me pegó. Fue la razón por la que yo me fui de mi casa. No, manches. Ariely, pregunta. ¿Sigues casada con la misma persona desde los 19 o qué? Sí, sigo casada con él. ¿Y el Barrón ya no... Nunca te contactó ni por las redes sociales nada? No, pues está tratando ahorita. No. ¿Cómo se llama José, hijo, no? José Barrón. José Barrón, si estás escuchando a esta mujer que te ama, llámanos al 1855-370. No, búscala en redes sociales. Nosotros queremos asistir a la boda de nuevo. ¿Verdad que de niña era princesita? Luego hizo la Fiona. Ahí está el Facebook. Búscalo ahí, mi amor. Instagram. A ver, tenemos a Alejandra con nosotros. Hola, Ale. ¿Qué peteo? Hola Qué conmovedoras historias Alejandra, dejaste ir al amor de tu vida, como dice la estadística No llores, por la noche José Barrón Yo lo perdí por tonta ¿Qué pasó? ¿En un voladito? No te insultes, amiga Lo que pasa es que yo tenía a ese amor de mi vida y era la persona más romántica de llevar serenatas de hacer libretas con dibujos ¿Tenía dinero? ¿Qué edad tenían? Como 17 años Ajá Pero en una de esas recuerdo que por berrinchuda o por coraje él se fue a un baile y yo de enojo me fui con otro ¡Wow! Híjole No, muy mal, Alejandra ¿Y qué hizo el amor de tu vida cuando te vio ahí que te fuiste con otro? No, yo me fui con otro o sea, yo me como se dice en los ranchos me jullí Te jullí Te jullí Te casaste Te casaste Hola, o sea, te fuiste Fuiste Pero esta es típica de que dejó al bueno ¿Qué? Por el chico malo aquel, el que llegó en caballo Mientras el amor de su vida le hacía un unicornio en un cuaderno dibujado Ajá El otro Llegó en la moto En la moto y la paseaba Vámonos, Alejandra Tomando y tomando ¿Y qué dijo Ale? ¡Ay, sí, vámonos! Y dejó correr Se le fueron los dibujos No, entonces Pues mi novio no supo lo que había pasado Pero pues yo sí Y a raíz de eso Salí embarazada ¡Ay! Del chico malo Del motociclista Sí Y ahora a la distancia ¿Qué piensas de esa acción que hiciste, ese movimiento? ¿O dónde está aquel bueno? No, 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 no Pero esto es lo que sucedió A ver O sea, cuando yo salí embarazada Yo no dije nada Y yo seguía saliendo con mi novio ¡Hala, con el bueno! Sí Él nunca se dio cuenta de que yo me desquité escondidas, ¿verdad? ¡Sas! ¿Y le atrascaste el chamaco? ¿Y le dijiste que era el bebé de él? Lo pensé Sí Pero mi conciencia no me lo permitió Cuando hablé con mis papás de lo que estaba pasando Me trajeron a Estados Unidos Me obligaron a casarme con el papá de mi hijo Con el motociclista Sí ¿Y luego? Sí, me obligaron por completo ¡Sas! ¿Y el otro? ¿Y el menso? Digo el... Él me seguía buscando ¿Y el pentó? Me seguía diciendo que él se hacía cargo de mi bebé Que... Fíjate Que siguiéramos juntos Fíjate tan bueno que era que hasta te dijo Yo me doy cargo de tu bebé Esos son hombres de verdad Y luego... Son mensos pero son hombres ¿Y luego Alejandra? No, de hecho cuando yo me alivié Él fue quien estuvo conmigo ¿En serio? ¡Escuchen! ¡Escuchen los hombres buenos! ¡Lo que las pajuelonas hacen con hacer es menso! Oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué no andas con él, Ale? ¡Wow! Porque mis papás se aferraron que no Que tenía que estar con el papá de mi hijo Que esas eran las consecuencias de mis actos Y prácticamente mi papá me hizo una mochila Se acordó con el papá de mi hijo Y pasó por mí Así ¡Ay, Dios! Oye, ¿y siguen juntos o qué? No, entonces de ahí pues yo seguía llorándole Yo seguía... Cada vez que se trataba de ese tema Yo lloraba Yo lloraba Yo lo extrañaba mucho Y así pasaron muchos años Como 13 años Y yo sabía que él era el amor de mi vida Sí No, pues esto sí Hasta allá después me divorcié de mi esposo Nunca le volví a ser infiel Nunca, siempre fue algo... Un buen matrimonio, se puede decir Sí Pero cuando me separé Vuelve otra vez a buscarme a mi ex ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, esta novela se está poniendo... ¡Sáquen las palomas, don Tela! ¿Y qué pasó, Ale? No, ya me cayó gorda Alejandra ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? Lo siento, al que lo quieren bien Y al que no, pues soporta como tú ¿Pero qué pasó, pues? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Y luego volviste o no volviste con el ex? Eh, sí, claro Tenía que aprovechar esa oportunidad que la vida me daba ¿Y ahora vives con el amor de tu vida, Ale? Sí ¡Ay, qué bonito! Más apasionante y tierna al mismo tiempo ¡Ay, qué ricas esas relaciones! Todo pudo haber sido bonito desde el principio Pero la pajuelona lo complica Sí, señor ¡Ay, no! ¿Qué creen, muchachos? ¿Qué? ¿A quién creen que tenemos en la línea? ¿A quién? Bueno, bueno ¿A quién? Buenos días, muchachos El bueno, la mala y el feo Siempre ayudando a la comunidad ¿Con quién hablamos? Hablo de parte de José Barrón ¿Eh? La señora que lo anda buscando Aquí se lo tenemos a José Barrón Está en un asilo ¿Eh? Aguantamos, venga por él ¿Quién está queriendo con todas las viejitas? ¡Yo lo conozcí ya! ¡A la Andrea! ¡A la Andrea! ¡A la Andrea! ¡A la Andrea! Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos Hasta aquí se acabó El episodio del bueno, la mala y el feo En podcast En podcast Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el feo ¡Neta! Pero las risas y diversión pues no paran Así es que sigue escuchando más episodios del podcast Del bueno, la mala y el feo ¡Un show! Todo lo que suene, huela y sepa regional mexicano Lo vas a escuchar en este espacio de Euphoria Podcast Desde chismecitos hasta las últimas noticias y entrevistas Que haremos en las repegadas y en otros shows de Euphoria Donde el regional mexicano es el verdadero protagonista ¡No te despegues y que suene la banda! Conecta tus autífonos, ajusta el volumen Y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti En Euphoria Podcast Noticias, deportes Encuéntranos en la app de Euphoria O en donde sea que escuches tus podcasts ¡No te despegues y que suene la libertad! ¡No te despegues y que suene la libertad!